Tenemos en la línea ya al senador Francisco Burques Valenzuela, si me permites, para que podamos platicar sobre el tema. La intención aquí es, obviamente ustedes van a revisar, porque es a la Cámara que le corresponde revisar, pero lo tiene que autorizar la Cámara de Senadores también. El senador Francisco Burques Valenzuela es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, así como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Fomento Industrial. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Muchas gracias Eduardo, pues estamos aquí precisamente también deshilando el presupuesto. Yo soy vicecoordinador económico del grupo parlamentario, y por lo tanto en estos temas el presupuesto llega ahorita en un momento de definiciones. Este presupuesto lo que está es financiando un rumbo y un modelo de país que no más no da, que ya se encuentra totalmente desgastado, que no es capaz de generar crecimiento económico, oportunidades. El mismo modelo, el recurso que le metes para abatir la pobreza, pues le gastas y le gastas, y resulta que quienes solamente se benefician son las burocracias que administran esos recursos. Entonces, sí creemos que el presupuesto tiene que representar un nuevo rumbo, y por eso nuestra propuesta va en el sentido de hacer grandes transformaciones, y nosotros teníamos esperanza de que el presupuesto base cero sería tal, y lo que estamos viendo es que no existe ni presupuesto base cero, ni austeridad, y ni apretón de cinturón. A lo mejor el cinturón, como dicen, se lo apretaron, pero abajo de la panza, la panza sigue estando con la grasa de la burocracia. Senador, fíjate que la preocupación aquí es de que sí lo recortes, pero a Pemex le están quitando un 46% de presupuesto, así como se pintan las cosas, tomándolo en consideración en los dólares que le quitan, en el presupuesto en pesos solo un 26%, pero lo que sí están originando de hacerse de esta manera es quitarle la viabilidad de existencia a Pemex, y esto conllevaría, obviamente, a poner en riesgo 150 mil fuentes de trabajo directa. Bueno, pues mira, la realidad es la realidad, y se bajan a la mitad los ingresos petroleros, y hoy el presupuesto de Pemex es 45% abajo, 280 mil millones de pesos menos. Pues claro, entonces tiene que haber una adecuación, y si no la hacen, Pemex o cualquier empresa petrolera en el mundo se va a morir. Entonces, la crisis es la oportunidad que se tiene para verdaderamente quitarse la grasa, y todas las empresas petroleras del mundo lo están haciendo. Entonces Pemex no puede ser la excepción, ¿verdad? Faltaría, pues digo, y esto es alentador, de ese tamaño también tendrían que estar haciendo los esfuerzos en otras dependencias del gobierno, cosa que no estamos viendo. A fin de cuentas el presupuesto termina siendo un presupuesto de 4.7 billones, cuando en el 2015 fue también de la misma cantidad. Entonces prácticamente, pues en algunos rubros se están bajando, pero en el efecto neto el presupuesto sigue siendo el presupuesto más alto de la historia. Y está un poco más, ¿no? Porque en 2015 fueron 4 billones, casi 500 mil millones, y ahora se van a 4 billones 700 mil, o sea, están gastando más todavía. Así es, ¿y sabes por qué? Porque el presupuesto está secuestrado por una serie de intereses corporativos que tiene el sistema, por eso no pueden, y el mismo sistema del PRI, pues está batallando porque son sus clientelas, ¿no? Las que están beneficiándose y no quieren que se les reduzca el presupuesto. Sí, senador, ahí lo que yo veo es, el gobierno federal, el ejecutivo nos ha planteado hacer de Pemex una empresa productiva. ¿No sería momento en que los legisladores en la Cámara de Diputados soltaran a Pemex, realmente le dieran autonomía y la dejaran fuera? ¿Diputado Armando Rivera Castillejos? Mira, gracias, saludo también al senador Francisco Borque de Sonora, compañero de trabajo, porque estamos teniendo reuniones con él y su colectivo de trabajo precisamente para administrar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Yo te diría que habría que analizar muy bien qué es lo que está buscando el gobierno federal. Vemos que nos dicen que no va a haber más impuestos y en la propuesta viene un impuesto fijo a las gasolinas y al diésel, y con eso juegan en la demagogia diciendo que van a dejar libre el precio de la gasolina a las vaivenes del precio del petróleo, pero le fijan un impuesto que no existía en el 2015. Entonces, la dependencia de los ingresos petroleros es muy alto del gobierno federal como para soltarlo, como estás proponiendo, y lo que tenemos que ver es de que nos hablen con la verdad, que se sientan con mucha responsabilidad, es una mesa de diálogo y de negociación, y que busquemos, como bien mencionaba el señor senador, un rumbo diferente. Las reformas estructurales que les dio el Partido de Acción Nacional en la legislatura pasada no la saben utilizar, no saben dirigir con rumbo a este país, y tienen que ser humildes y hacerle caso a los panistas que demostramos cuando fuimos gobierno que sí debíamos manejar la economía del país. Diputado Armando Rivera y senador Francisco Burques, yo les agradezco muchísimo realmente el que me hayan tomado la llamada para hacer esos comentarios y me gustaría invitarlos a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre el tema. Pues un gusto Armando Rivera, saludos, y también Eduardo, pues decirte que me preocupa ya para despedirme, que viene en el presupuesto un incremento de ingresos por impuestos de 19%.